¡Tú puedes, Bruce! El sueño de la infancia de muchos al fin será cumplido porque hoy vamos a estar recreando este emblemático pastel de chocolate de la película de Matilda. Que yo no sé ustedes, pero a mí se me hacía el pastel de chocolate más glorioso del mundo, así que hoy lo vamos a estar haciendo. ¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy demasiado feliz de tenerlos y de verlos un día más por aquí. En el video hoy vamos a estar haciendo una receta espectacular y si aman el chocolate, soy segura que van a ver esta receta y es más, estoy segura que esta torta se va a convertir en su próxima torta favorita. Esta semana hemos tenido dos videos, realmente no tengo la menor idea de cómo he hecho, pero lo hemos logrado, así que si aún no me salió el anterior, que fue un vlog, vayan a verla. Antes de comenzar con las recetas, no se olviden que también tengo otras redes sociales donde soy súper activa como Instagram y como TikTok. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hacer la mejor torta de chocolate. Y bueno, por aquí ya tengo todos los ingredientes para intentar hacer la mejor torta de chocolate. Por aquí tengo panela y por aquí tengo azúcar rubia. El cacao en polvo que no puede faltar. Por aquí tengo harina a todo propósito. Por aquí tengo polvo para hornear. Sal, que es un ingrediente básico en todas las recetas dulces y más aún si llevan chocolate. Por aquí tengo aceite de girasol sin refinar. Y por aquí tengo café expreso porque el café y el chocolate funcionan juntos súper bien y hace que el sabor del chocolate resalte muchísimo más, así que café expreso. Por aquí tengo leche de soya, que es mi leche vegetal favorita y además al ser alta en proteína, hace que quede mucho más esponjoso el bizcocho. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es una especie de buttermilk, que es como leche cortada. Y para eso vamos a necesitar leche de soya y vinagre de manzana. Es simplemente combinar esos dos. Y vamos a dejar reposar eso unos 5 minutos. Mientras tanto avanzamos con nuestra mezcla de ingredientes secos. Para la mezcla de ingredientes secos lo primero que vamos a necesitar es un bowl. Y súper importante en todas las recetas de pasteles, tamizar los ingredientes en polvo. Siempre tamízenlos, es de los pasos más importantes que tienen que seguir y que muchas personas omiten. Así que ustedes no cometan ese error y tómense el tiempo de tamizar sus ingredientes. Vamos a comenzar tamizando el cacao en polvo. Bueno, de hecho el orden no importa, en ese caso yo comencé a tamizar el cacao en polvo. Y cuando vean esos grumitos simplemente los aplastan ligeramente y siguen tamizando. Y listo, cacao en polvo tamizado. Así que ahora vamos a pasar a tamizar la harina. Es muy importante tener paciencia a la hora de tamizar. A mí lo que más me falta es paciencia. Pero de verdad vale la pena que se tomen el tiempo de hacerlo. Y esto que queda ya simplemente lo vamos a desechar, que son como grumitos, que es imposible que pasen. Así que esto sí ya lo desechamos. Ahorita lo que estoy haciendo es incorporar la harina con el cacao en polvo. Y creo que voy a tener que cambiar de bowl a uno mucho más grande. Y listo, una vez que se esté parcialmente integrado, voy a agregar el polvo para hornear. Y voy a agregar el endulzante, que en ese caso estoy usando azúcar rubia. Y también estoy usando panela. Claramente pueden usar un solo tipo de endulzante. Vamos a ver si yo logro integrar todo esto en este bowl chiquitito. Con suerte y sí lo logramos. Así que vamos a intentar mezclar con mucha paciencia y con mucho cuidado. Hoy está bien integrado. Vean cómo se debe ver esto. Es como un polvo uniforme. Y eso es exactamente lo que estamos buscando. Así que ahora pasamos a agregar los ingredientes húmedos. Entonces, yo por aquí ya tengo mi mezcla de ingredientes secos. Voy a llevarla un ratito a un costado para poder enseñarles la buttermilk que hemos hecho. Vean, algo así es como se ve. Queda como con una consistencia cortada. O sea, literalmente, lo que estamos buscando es que la leche se corte. Y eso significa que está perfecta y ya la podemos usar. Así que volvemos a nuestro bowl de ingredientes secos. Yo voy a seguir aquí intentando que no rebalse en este bowl porque me rehuso a cambiar de bowl. Así que voy a agregar la buttermilk. Voy a integrarla o intentar integrarla sin morir en el intento y que todo esto se rebalse en el bowl. No saben el rico olor que está saliendo de acá. Claramente a esta mezcla le faltan ingredientes líquidos. Ahorita está súper espesa. Así que le voy a agregar el expreso, el café expreso. Se lo voy a ir agregando de poquitos. Ahorita le agregué la mitad. Súper importante y me he estado olvidando, le vamos a agregar la sal. De verdad, si nunca le han puesto sal a un postre, este es el momento para que lo hagan porque realmente hace toda la diferencia. Y ese río que escuchan es de mi olla a presión. Así que, un segundo. Y bueno, igual si escuchan un río en el fondo, vamos a ignorar lo que es mi olla a presión. Yo no la puedo silenciar más. Bueno, por aquí ya tengo una mezcla que parece mucho más una mezcla ya de pastel. Voy a seguir agregándole café. Y por último, pero no menos importante, le vamos a agregar el aceite. Yo estoy usando aceite de girasol. Pueden usar aceite de coco o el que ustedes usen. Y tenemos un problema porque no tengo la menor idea de cómo vamos a incorporar esto. Y bueno, ese es uno de la vida, toma malas decisiones y definitivamente esa es una de ellas. No sé en qué momento se me ocurrió que sería buena idea agregar el aceite al final. Ahora no sé cómo voy a integrarlo, pero bueno, paciencia, que en algún punto esto se tiene que integrar. Dos mil años más tarde. Y bueno, creo que lo hemos logrado. Por ahí hay algunos grumitos, así que voy a intentar deshacerlos, pero en este punto ya lo mejor es dejar de integrar o de mezclar para no sobrebatir la mezcla. Y esto ya estaría listo para llevarlo al horno. De verdad, no saben lo increíble que está oliendo. Entonces, yo ya por aquí tengo mis moldes. Ignoren esto. No es que estén sucios, es simplemente que ya están viejitos. Pero igual funcionan, así que igual los estoy usando. Tienen una media de 18 centímetros de diámetro, que es más o menos del tamaño de la palma de mi mano. Y ahora lo que voy a hacer es engrasarlos, que es algo básico. Y vean, por acá tengo las tiras de aluminio y lo que voy a hacer es ponerlas como intentando hacer una cruz. Llegó el momento más esperado por todos, o al menos por mí, donde vamos a poner la mezcla en los moldes. Voy a intentar poner la misma, cambiar en ambos. Yo no sé si están listos para ver estos bizcochos tan bonitos y esponjosos. Literalmente, acabo de abrir el horno, han pasado 45 minutos, ya no grabé más porque mi cámara murió. Pero, vean lo lindos que quedaron. Ahora sí, voy a esperar a que enfríen completamente para desmoldarlos, rebanarlos y proceder a armar la torta. Mientras se enfría, vamos a pasar a hacer el frosting. Y bueno, ahora sí, mientras los bizcochos se enfrían, vamos a avanzar haciendo el frosting de chocolate. Vamos a improvisar una receta a ver qué sale. Por aquí tengo crema de coco. Vean lo densa que es, ha estado congelada. Y vean, es súper firme. Es más, es tan firme que ni siquiera la puedo sacar de aquí. Espérenme. Algunos centímetros más tarde. Ahora sí, habemos crema de coco en el bowl y ahora sí voy a agregar el resto de ingredientes que en este caso sería la vainilla, el cacao y el endulzante. En cuanto a endulzante, pueden usar simplemente azúcar glass, pero yo no tengo azúcar glass y lo más parecido que tengo es monk fruit en polvo, así que lo voy a estar usando. Y ahora sí, vamos a batir esto. Y esto ya está listo. Vean cómo queda. No saben lo increíble que está. Y vean, así es cómo queda este frosting. De verdad está súper rico y creo que tiene la consistencia perfecta para decorar la torta. Ahora sí, lo que voy a hacer es pasar esto a un bowl mucho más chiquito y llevarlo a la refri ya para que esté listo a la hora de ensamblar la torta. Esperen que volvemos porque me estoy olvidando de algo muy importante y es ponerle papel film. Vamos a ponerlo al contacto con el frosting. Y listo, ahora sí, oficialmente nos lo llevamos a la refri. Ahora sí, lo que voy a hacer es emparejarlos. Voy a comenzar quitándoles esta pancita. Y ya han pasado algunas horas desde que esto se fue a la refri así que ya está mucho más compacto pero me doy cuenta que lo quiero más chocolatoso y mucho más oscuro así que le voy a agregar más cacao en polvo. Y vean, esto es lo que estamos... Estoy toda embarrada de chocolate. Esto es lo que estamos buscando. Este es el color que quería lograr así que ahora sí vamos a pasar a ensamblar la torta. Entonces, por aquí tengo un platito y siempre que se ensambla torta lo primero que hago es poner un poquito de frosting para que de ahí no se mueva el bizcocho. Ahora voy a poner una capa de bizcocho obviamente y voy a poner una capa del frosting que acabamos de hacer. Y ahora sí cámara rápida para hacer las siguientes capas. vean algo así es como se ve está súper alta y bueno esa es la parte que más me ha miedo porque lo que tenemos que hacer es cubrirla con lo que quede frosting y creo que no nos va a alcanzar así que veremos. Primero voy a hacer una cream coat que es como una superficie delgadita de crema para contener la miga y ya después la cubrimos totalmente. Y listo esto es lo mejor que he podido hacer por el momento así que ahora sí me lo voy a llevar a la refri hasta que esta capa se solidifique para ya después cubrirla por completo. El único problema que estoy viendo es que literalmente no me queda nada de frosting así que cruzándolos para que esto resulte bien hemos llegado demasiado lejos para fallar en este momento así que nada me llevo esto a la refri hasta que se solidifique. Y ahora sí ya pasó un ratito que estuvo en la refri así que ahora sí llevo el momento de ponerle la última capa aquí vamos a raspar todo porque probablemente nos va a faltar y vean esto es lo mejor lo mejor de verdad cuando yo les digo que soy torpe cocinando es porque soy torpe y bueno creo que ya acabo de arreglar la catástrofe que acabo de hacer y ahora sí eso ya está listo para llevármelo a la refri se ve súper chocolatoso se ve demasiado rico así que nada lo voy a llevar a la refri una hora hasta que todo se compacte y se solidifique un poquito para ya después pasar a probarla unos momentos después y bueno ahorita estoy cortando la primera porción ese es el momento donde esto nos puede salir o muy bien o muy mal así que cruzando dedos para que nos salga bien y bueno ahorita no les puedo explicar los nervios que tengo de sacar la primera porción de torta que siempre es lo más difícil así que con suerte y lo logramos igual por aquí tengo un platito donde la voy a estar poniendo así que nada música de suspenso para sacar la primera porción este es un señor pedazo de torta vean esas capas ok en serio no están preparados para ver el resultado de esto y es que no estamos listos para ver esta porción de torta de chocolate vean eso de verdad se ve casi se me cae y casi ocurre una catástrofe pero ahora sí al fin vamos a probarla debo tener chocolate por toda la hora corte comercial y volvemos y bueno si estoy embarrada de chocolate por algún lado me disculpo desde ya pero realmente esta es una de las mejores tortas de chocolate que he probado en mi vida yo soy fan de la torta de chocolate y esta es realmente de las mejores no se imaginan lo rica que está el contraste es simplemente espectacular está dulce pero no empalada es simplemente perfecta este es el real momento Bruce ¿Puedes Bruce? nada está simplemente espectacular tienen que hacerla estoy segura que les va a encantar no les puedo decir nada más háganla y me cuentan estoy toda embarrada de chocolate pero vale por completo la pena y bueno con esta preciosura que tengo por acá por favor véanla una vez más realmente está increíble tienen que hacerla ya saben que si tienen cualquier duda pueden dejarla ahí abajo en los comentarios voy a dejar esto por acá estoy toda en barrio de chocolate si han llegado este punto al video y aún no le han dado like o aún no se han suscrito los espero que ese es el momento para hacerlo así que les voy a dar 5 segundos ya saben que como siempre los voy a estar leyendo en los comentarios si tienen alguna duda o alguna sugerencia ahí los voy a estar leyendo a todos eso ha sido todo por el video y muchísimas gracias por acompañarme en un video más les mando un beso gigante y los quiero un montón chao chao 12 segundos después